Yo le dije a mis papás que iba a volver cuando fuera millonario Me colgué mi maleta y mi rosario Y me fui soltando el llanto con un nudo en la garganta Vengo de un pedacito hermoso de la tierra Donde es bien difícil y las cosas no se dan No tenemos miedo pa' y crecimos en la guerra Y hemos hecho de todo pa' que no nos falte el pan Vengo de un pedacito hermoso de la tierra Donde es bien difícil y las cosas no se dan No tenemos miedo pa' y crecimos en la guerra Y hemos hecho de todo pa' que no nos falte el pan Impulsado por los nis, impulsado por mamá Del circuito difícil papito vengo de allá Donde la gente se parte de verdad para ganar Pero siempre hay un amigo y un gallito pa' quemar Desde cachorrito soñaba con ser cantante De familia humilde y nos tocó bregar bastante Ni se me pasaba carros finos o diamantes Cospirando la guita pa' comer y darle aguante Luego a los 18 me tocó salir de casa Por ponerme inquieto llegaron las amenazas Si estás mal juntado casi siempre es lo que pasa Más si te gusta el peligro, los metales y la grasa Somos hijos de la calle Que por nuestras familias nunca vamos a parar Gracias a Dios Padre Que nos prestó la vida y nos dio la oportunidad Vengo de un pedacito hermoso de la tierra Donde es bien difícil y las cosas no se dan No tenemos miedo pa' que crecimos en la guerra Y hemos hecho de todo pa' que no nos falte el pan Vengo de un pedacito hermoso de la tierra Donde es bien difícil y las cosas no se dan No tenemos miedo pa' que crecimos en la guerra Y hemos hecho de todo pa' que no nos falte el pan Yo le dije a mis papás Que iba a volver cuando fuera millonario Me colgué mi maleta y mi rosario Y me fui soltando el llanto con un nudo en la garganta Pero escucha que le dije a mis papás Que adelante no saldría con un salario Mi pluma bastaba y era necesario Que me fuera, me saliera de aquel barrio Del que me miró crecer Pero yo le batallé Si supieras cuando fue que batallé Me dolió, sentí que los abandoné Pero saqué su coraje, me rifé Me fui con toda la fe de salir para adelante Con un chingo de hambre y ganas de yo ser cantante Lo tomé muy personal, me lo tomé tan importante Y hoy el sueño no fue en vano cuando recuerdo al de antes Vengo de allá de mi tierra donde la gente se aferra Donde listos pa' la guerra la gente se vuelve fiera La muerte se que me espera Pero no me desespera porque ella sabe de donde vengo yo Vengo de un pedacito hermoso de la tierra Donde es bien difícil y las cosas no se dan No tenemos miedo pa' y crecimos en la guerra Y hemos hecho de todo pa' que no nos falte el pan Vengo de un pedacito hermoso de la tierra Donde es bien difícil y las cosas no se dan No tenemos miedo pa' y crecimos en la guerra Y hemos hecho de todo pa' que no nos falte el pan ¡México! ¡Hasta Colombia, loco!